En la esquina de mi barrio Allentan Camino, para casa Estaba diciendo de Andariego Que hoy te estaba hablando de Omar Es el Nalgón de Jalito Es el Nalgón de Jalito Nalgón Vale, va a cuidar a los habitantes Como ballena con la ballena Aquí saliendo del gaipeo y después del plaza Plaza del Nogal Vamos a este... Oregon por Washington Señores, ya casi llegando a casita Saludos 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 a la cámara, Marvy Vamos a tomar el video para casa ya Queríamos dormir Y allá va el Nalgón de Jalisco Bueno La mayoría de la gente lo conoce por el Andariego de Jalisco Pero para mí Es el Nalgón de Jalisco ¡Ciuro!